La fantasía, no lo sé por qué te refieres La oponía, no sé por qué yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de economía Dice ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién son años? ¿Quién diría? Dice ¿Quién diría? 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 Ahora es una amiga Y otro amador y otro estudiante Como ya dice Y otro amador y estudiante Con los poderosos Con la fina sonida Aunque suene irnosible En teoría Al amor le importa Por todo eso no confía Y será que en el mundo No hacemos compañía Por ser agua y aceite De ironía Si fuésemos iguales Cada día No tendremos de que hablar Cada siguiente día Último con Ecuador Si me diría que diría Que son años Los que ya llevamos juntos El amado No tendremos de que hablar 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 Gracias.